Concejal de Turismo, delegado territorial, subdelegada al Gobierno, asociaciones del sector hostelero y turístico, cocineros, hosteleros, medios de comunicación, señoras y señores, gracias por su presencia esta mañana en Soria en la presentación de nuestro Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Un congreso en el que venimos trabajando desde hace tiempo de la mano del sector. Creo que esto es importante destacar desde el primer momento la colaboración entre la Junta de Castilla y León y el sector hostelero, y especialmente en el ámbito de la mitología. Quiero ofrecer hoy, por primera vez desde la Junta de Castilla y León, una información detallada sobre este V Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Un congreso en el que tenemos puestas todas nuestras ilusiones y que se desarrollará en los próximos días en Soria. Vamos a ofrecer información, como les decía, por primera vez desde la Junta sobre la temática, sobre el programa, sobre los ponentes, las actividades paralelas que, como verán, tienen gran interés y sobre el contenido del propio congreso. Un congreso que, como les decía, se celebrará próximamente, entre los días 24 y 25 de octubre, con una temática muy definida, con una temática especializada que vuelve a Soria fiel a su cita y lo hace motivado por la enorme riqueza, por la diversidad micológica que se concentra en esta provincia. La micología, como saben, entendida como recurso turístico, forma parte de nuestra estrategia de especialización turística, de nuestra especialización de producto y de oferta de turismo gastronómico que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León a través de espacios de colaboración con el sector, como puede ser la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. En el marco de esta mesa, y siendo conscientes de la importancia de un sector como el turismo gastronómico, que el pasado año generó en nuestra comunidad nada menos que 353 millones de euros, entendemos que debemos apostar, y así lo hacemos, por sectores concretos, por productos concretos que nos identifican y en los que tenemos gran potencial, como el sector de la micología. En este sentido, el Congreso que hoy les presentamos, organizado por la Junta de Castilla y León, es fruto del intenso trabajo de participación, reflexión, creación e innovación que nos aporta la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Una mesa que ha participado en el diseño del Congreso especializado Soria Gastronómica, que trae hasta esta ciudad soriana a los mayores expertos en gastronomía y cocina micológica a nivel mundial. La riqueza micológica de Castilla y León, su diversidad, con más de 2.700 especies y 400.000 hectáreas de monte público regulado, supone, sin lugar a dudas, una magnífica oportunidad de promoción de un producto turístico que apuesta por la especialización y también por la desestacionalización. Con estas premisas hemos configurado un potente Congreso, un intenso programa para este quinto Congreso, buscando la interacción entre ponentes y congresistas, seleccionando para ello a los mejores profesionales a nivel nacional e internacional. En cuanto a la temática del Congreso, y tras la pasada edición, en la que recordarán que la trufa fue la protagonista, en esta edición contaremos con una temática principal bajo el eje conductor, boletus, territorio y sostenibilidad. De forma que el objetivo será extrapolar la esencia de los boletus y sus principales características como uno de los hongos más preciados y valorados, y no solo a nivel gastronómico, sino que debemos dar un enfoque desde una perspectiva que aúne turismo, que aúne cultura, ciencia y, ¿por qué no?, también arte. Tenemos que tener en cuenta que el boletus es una de las especies silvestres más comercializadas del mundo, reconocida a nivel internacional por su variedad, por su calidad gastronómica y que posee una gran potencialidad en Castilla y León, con cuatro especies diferentes y poblaciones muy singulares en nuestro territorio. Y permítanme, si cabe, de forma especial en Soria. En lo que se refiere a la estructura de esta edición, va a presentar importantes novedades. La primera de ellas, el cambio de sede. Hemos querido acercar nuestro Congreso a Soria, hemos querido acercar nuestro Congreso a todos los sorianos. Y así, la sede será en esta edición el Palacio de la Audiencia, aumentando la capacidad del mismo hasta los 400 asistentes y buscando ese objetivo de acercar más el Congreso a la ciudad y a la ciudadanía soriana. Vamos a impulsar las ponencias Marco para todos los congresistas en el Salón de Actos, con un novedoso programa de ponencias magistrales, en un formato reducido para un máximo de 50 congresistas, con sesiones de más detalle, de más cercanía, con más parte práctica, que creemos que es importante y con esa mayor interactividad a la que hacía referencia. Y vamos a combinar cocina en directo, como veremos en el día de hoy, con talleres de campo, técnicas de cocina y aspectos científicos. Permítanme que les hable también de los ponentes que están previstos para este V Congreso Internacional. Vamos a contar con 12 cocineros de reconocido prestigio y que en su conjunto suman un total de nueve estrellas Michelin. Entre los cocineros internacionales quiero destacar la presencia del chef canadiense Bill Jones y del italiano Enrico Gripa, de tres estrellas, que va a recoger un premio honorífico que nace en este propio Congreso. Y entre los de Castilla y León tenemos la fortuna de disfrutar de la cocina de los sorianos Óscar García, del restaurante El Baluarte, y de Elena Lucas, de La Lobita. Además, contaremos con Mar Segarra, del restaurante Ledomén, de Valladolid, y de Rubén Arnaz, del Villena de Segovia, ambos con una estrella Michelin. Del resto de España también vendrán cocineros. Así contaremos con el zaragozano Félix Barzán y con una importante delegación de cocineros gallegos como Lucía Freitas, Javier Rodríguez Ponte o Pepe Soya, como Soan Crujeiras y Javier Olleros. Estos tres últimos también con una estrella Michelin cada uno. Es un programa que se irá enriqueciendo, que está todavía pendiente de algunas incorporaciones que iremos comunicando en los próximos días. Y dentro de la parte científica, que también consideramos importante, vamos a contar con la colaboración de las universidades y de la Fundación Tormes, que nos ayudarán a interpretar esa relación entre la micología con el entorno natural, el concepto de diversidad y sostenibilidad, y sobre todo la gastronomía y su relación con aspectos de la neurociencia aplicada a las percepciones del producto, como puede ser el neuromarketing. Tengo que referirme también a la colaboración institucional y quiero destacar en este punto la magnífica colaboración y el intenso trabajo de colaboración con Galicia como comunidad autónoma invitada en esta edición de Soria Gastronómica. Como saben, son muchos los lazos que nos unen a Galicia. Comunidad vecina, comunidad con la que además compartimos esa visión del turismo como un sector de enorme potencial de futuro. Y un destino, Galicia, que está desarrollando una brillante gestión turística bajo criterios de calidad que impulsamos también desde la Junta de Castilla y León. Además, la presencia de Galicia como comunidad invitada nos va a permitir contar con una extensa delegación de cocineros del Grupo Nove, Asociación Gallera de Prestigio, que reivindica la modernidad de la nueva cocina gallega sin renunciar a los orígenes, combinando tradición e innovación. Galicia sigue la estela de Cantabria y de Madrid, que, como saben, fueron las anteriores comunidades autónomas invitadas al Congreso. Aportará a Galicia, como les decía, la experiencia de esos cinco cocineros gallegos. Y esta región vecina y hermana, quiero destacar que tiene una belleza natural, una riqueza natural en la que la micología forma parte tanto de la cocina de mar como de la cocina de interior. Además, Galicia es un importante mercado emisor de turistas para Castilla y León, algo que tenemos que poner de relieve. En el año pasado fue la sexta comunidad autónoma que emitió turistas para nuestra tierra. La sexta posición, con un 6,54 y con una visita de 350.000 gallegos en el 2015 que estuvieron en Castilla y León. En el ámbito de la colaboración institucional, el Congreso servirá también de marco para el desarrollo de otras iniciativas fundamentales en el contenido de esta edición, como la formalización del hermanamiento de la trufa negra de Soria y la trufa blanca de Alba. Y junto a ello, la creación de un premio micológico honorífico de carácter bienal que se otorgará en el marco de este Congreso y que será un reconocimiento en pro de la cultura trufera y micológica en general. Y el premio y subasta del Miguelón Soriano. Novedad en el Congreso y cuya recaudación se destinará a fines benéficos. Quiero seguir hablándoles del Congreso y lo hago de las inscripciones. Hemos hecho un esfuerzo para facilitar la presencia de todos los profesionales de distintos sectores, cocineros, micólogos, recolectores y también empresarios, con especiales condiciones para estudiantes y desempleados que también podrán participar en los encuentros que se plantean como un espacio de comunicación entre ponentes y congresistas que van a tener la oportunidad de conocer de primera mano los productos orianos, los productos de Castilla y León. Como ven, un Congreso ambicioso, un Congreso en el que tenemos puestas las mejores expectativas para potenciar la micología, para que Castilla y León sea el referente internacional en turismo micológico. Pero no solo tenemos las actividades previstas para el Congreso, sino que contamos con un amplio y ambicioso programa de actividades complementarias. El Congreso Soria Gastronómica, como les decía, pondrá a Soria y a Castilla y León en el mapa gastronómico y turístico a nivel nacional e internacional, gracias a un producto tan especializado como la micología. Pero además del propio Congreso, desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con los empresarios, con los colectivos orianos, vamos a organizar una serie de actividades para dinamizar los días previos y también los días posteriores al Congreso, de forma que la micología, de forma que el micoturismo sean las estrellas del otoño en Castilla y León. Así, quiero hablarles de la novena semana de la etapa micológica, que se celebrará entre los días 21 a 30 de octubre, organizada por ASOTUR, y en la que participarán más de 50 establecimientos de Soria capital y provincia. Y además, se celebrará también el noveno concurso provincial de la etapa micológica. Otra actividad importante será el mercado Mercasetas, que se instalará en la Plaza Mayor de Soria, junto a la sede del Congreso, y que va a suponer un punto de encuentro entre los productores, entre los profesionales y el consumidor final. Se trata de un evento promocional del recurso micológico, en el que se muestran los valores y usos de las setas como elemento impulsor del micoturismo, la micogastronomía y la cultura ambiental de una zona. También desarrollaremos talleres de gastronomía micológica. Se celebrarán en el Palacio de la Audiencia durante el fin de semana previa al Congreso y estarán abiertos a todo el público final. Unos talleres gratuitos, a cargo de chefs locales, que a través de sesiones de show cooking, expondrán técnicas y recrearán recetas de cocina micológica que, como novedad, contarán con unos talleres específicos para talentos anónimos o aficionados y apasionados de la cocina. Coincidiendo con estos talleres gastronómicos, se van a proponer unas masterclass de micología para público final, a través de unas salidas al campo, para aprender recolección y descubrir in situ todos los secretos de la micología, a través de nuestras sendas seteras. Además, la clausura del Congreso marcará el inicio de las decimoquintas jornadas gastronómicas buscasetas, que, como saben, se desarrollan en el ámbito de toda nuestra comunidad y que organizamos desde la Junta de Castilla y León con la colaboración de Eurotoques. Es un clásico del otoño que, como saben, llena de menús micológicos más de 200 restaurantes de toda Castilla y León durante el mes de noviembre. Por lo que se refiere a la promoción, tengo que destacar que hemos hecho un especial esfuerzo para llevar a cabo un plan de promoción para que Soria Gastronómica sea un referente y se encuentre entre los eventos más destacados de este año 2016. Un evento que se ha promocionado a través del calendario de ferias nacionales e internacionales en las que hemos participado bajo la marca Turismo de Castilla y León. Además, en colaboración con Tour España, vamos a organizar un viaje de prensa con medios especializados nacionales y también internacionales que van a conocer de primera mano los recursos micológicos sorianos, así como la gastronomía micológica y los recursos micoturísticos. Además de asistir al Congreso para difundir toda la riqueza gastronómica y micológica de esta comunidad, posicionando a Castilla y León como referente nacional e internacional en el producto turístico. Y también una promoción directa del Congreso. Una promoción que nos va a llevar durante este mes previo ante prensa especializada en mercados prioritarios y de proximidad, como pueden ser Madrid, Galicia y Aragón. Lugares en los que vamos a mostrar el Congreso como un gran evento regional. Vamos a hablar de la magnitud del mismo y la excelencia de la gastronomía de Castilla y León. De esa excelencia micológica que queremos poner de relieve. Y la presentación en la capital de España será el próximo lunes, día 19. Concluyo. Queremos convertir a la comunidad en referente gastronómico a nivel nacional e internacional en gastronomía micológica. Son muchas las actividades en las que estamos trabajando en la delimitación de ese Congreso, V Congreso Internacional de Micología, Soria Gastronómica, y en las actividades paralelas que les he mencionado. Están puestas las bases para que podamos vivir un gran Congreso un Congreso que cuenta con amplias expectativas por su novedosa estructura, por los contenidos, por la temática que ha contado con el asesoramiento de los colectivos profesionales de Castilla y León. Por tanto, un Congreso especializado, novedoso, didáctico, un Congreso vanguardista y también cercano, único en su origen y que cada año nos revela importantes novedades en torno a este producto turístico que nos identifica y que nos permite liderar la oferta micológica tanto a nivel nacional como internacional. Les invito a todos a disfrutar en Soria y en toda Castilla y León durante estos días, durante las próximas fechas de uno de nuestros grandes productos, la micología. Muchas gracias. Aplausos